En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al logo de Tibiades, se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los Tebedeo y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red de preta de peces. 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto añadió, sírme. Echad la red a la derecha y encontraréis. No estaban los ánimos para muchos chistes esa mañana de la primera Pascua en el corazón de los apóstoles. El no seco de los discípulos a la pregunta de Jesús lo ha dejado bastante claro. Tras la pasión del Señor, a pesar de las primeras apariciones de Jesús resucitado, de haber estado ya y comido con él, los apóstoles regresan a sus tareas, su vida cotidiana en el mar de Galilea. Quizá todo lo vivido con Jesús en esos años fue especial, pero ya se acabó. Vuelven a sus labores, pero como en otra ocasión hace ya tres años del Evangelio de hoy, tampoco pescan nada. Se encuentran con las manos vacías después de estar vergando toda la noche. No han comprendido lo que significa la resurrección del Señor para sus vidas y más aún para la del mundo entero, que espera su respuesta de fe y entrega generosa. En esta ocasión no ponen excusas como en la primera pesca milagrosa. Han vivido demasiadas cosas sobrenaturales para dejarse llevar por sus simples reparos humanos. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Hemos visto a lo largo de la Semana Santa, de la cuaresma, así como en los primeros días de Pascua, la relación tan especial de Juan el discípulo amado con Jesús. El que tuvo retuvo, solemos decir, es el Señor. A San Juan no le hacen falta grandes cosas para saber reconocer a Jesús como el Señor y anunciarlo a los demás. Pedro no aguanta la emoción, se ata la túnica y se lanza al agua. Los demás llevan la pesca a la orilla y, a pesar de la cantidad, no revientan las redes, sino que aguantan la tremenda redada. Vamos, almorzad. Vuelven a comer con el Señor resucitado y en su corazón van comprendiendo mejor lo que significa Jesús para sus vidas, cómo ha llegado para quedarse, para transformar sus vidas. Van a dejar de ser pescadores ya para ser pescadores de hombres, para anunciar la presencia de Jesús en medio del mundo hasta el final de los tiempos. Su fuerza, su poder para transformarlo todo. También nosotros tenemos que comprender, como ellos a lo largo de nuestra vida, que Jesús está presente de un modo nuevo y real, y que no le falta la fuerza para hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos, renovados a la medida de su corazón. Sin duda, en el corazón de Pedro, junto a la emoción por reencontrar a su Señor resucitado, estaría la amargura de la noche del Jueves Santo, por haberle negado tres veces, incluso con juramentos y blasfemias. Junto a esa emoción grande que le hace lanzarse la incertidumbre por la respuesta de Jesús a sus negaciones. La escena que hoy contemplamos al final del Evangelio nos ayuda a comprender un poco más, un poco mejor, el corazón misericordioso del Señor. El mismo que nos exige la práctica del perdón y la misericordia con los demás, la practica antes con cada uno de nosotros. Las preguntas a Pedro, aludiendo no tanto a su condición de primero entre los apóstoles, sino a su condición humana, pecadora, son las mismas preguntas que nos hace a cada uno de nosotros. Ojalá también nuestras respuestas se vayan afinando como las del primer Papa de la Iglesia. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, fueron las palabras de Pedro en la última cena, ante el anuncio de la traición de Judas por Jesús en esos momentos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Evidentemente no. Ahora lo sabe. Todos por igual han abandonado al Señor en el huerto de los olivos. Todos se fueron. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dos veces más la misma pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Solo la tercera se va a dar cuenta a Pedro que para amar al Señor, para ser su vicario en la tierra, para postorear sus ovejas, hace falta más humildad. Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que te quiero. Ante nuestras negaciones, ante nuestras defecciones y abandonos, ante nuestras huidas y pecados, solo una pregunta del Señor, ¿me amas? ¿me quieres? Ojalá que nuestras respuestas, como la última de Pedro, nazcan de nuestra humildad, de nuestra condición de pecadores, de hombres y mujeres débiles, frágiles, que lo saben y desde ahí amamos al Señor, que nunca nos abandona, que nunca nos deja solos, que cada domingo nos invita a almorzar, a comer su cuerpo y su sangre en la Eucaristía y a seguirle por el camino de nuestra vida, por muy difíciles que se pongan las cosas. María, la fiel discípula de Jesús, nos ayuda a amar cada día mejor a su Hijo, a serle fieles, a echar las redes, para que muchos otros puedan conocerle y amarle, y así la alegría de la fe, la alegría de Jesús resucitado, inunde los corazones de todos. Santa María, Virgen y Madre Inmaculada, ruega por nosotros.